Vienen los huevos al caminar Las manos siempre en el ojo, los señores de su cama Pa' que no sepan de cuánto hay ellas, ni siquiera hay un día Pusan un sombrero de galas, ya te meto un largo Mis zapatillas, por si hay problemas, y salir con la unidad El deseo, pa' que no sepan de quién está mirando Y un día interior, que cuando ríe, se ve brillando Como antes, para ver que ella es hija, una mujer Patricotito, hace la quinta, la puertita de Y el puso, por si hay que ser un caro, para un pincel En tierra, loco, y no hay cliente, pa' trabajar Una mujer muy buena, así como en la América No es maria, pero vos sabes que es policía Pero en la barra, las manos siempre le dueñan Mira y sonríe, que el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina, pasa la vista, de esquina, esquina No sé que mi alma, que está la sierra, toda la bebida Cuando un tronco empieza, no sale en el santo Y pero la maja, aprieta un puño dentro de la mar Mira a un lado, mira a un amor, y no llega a alguien Y a la carreta, pero sin ruido, cruza la calle Y mientras la puerta, otra, hace la baixa mujer Recomponeando, pues no hizo besos, no quedó bien Mientras camina, de llego abrigo, se acabó de volver Esa mujer, iba guardando en su cartera, pa' que no estorbe Un del mayor, es mi tán, cruzada especial Que carga encima, pa' que era libre de todo mal Y pero en la barra, tenía mi mano, le paga encima El día anterior, iba al plato, toda la avenida Se hizo paso Mientras reía, de puñal, de un día sin compasión Cuando un tronco, según el timpano, lo ponga en yo Y pero la maja, cayó en la acera, mientras me ir Mientras reía, de llego abrigo, le pago en la herida Hasta el día Yo me pensaba, porque mi vida no te pasa nada Pero perdón, la maja, de la peor, no está seria Mientras reía, de llego abrigo, le pago en la herida Y mientras reía, de llego abrigo, le pago en la herida No veo orgulloso, no hubo preguntas, nadie lloró Solo por tanto, por tanto, por tanto lo estilos Por el renor, reguñando un barco, sistema de ayuda Vigilando los años, y recивается con esa víxión No lo encuentro, donde el немножко me iluminto No viendo, la minería, inmensa, de la elección La vida de la sorpresa, sorpresa de la vida La vida de la sorpresa, sorpresa de la novia Un rama de batón de esquina, de calle comaca, a tierra o de pica La vida de la sorpresa, sorpresa de la novia Maldita el mercado, al suelo que diga Pero en la esquina un tiburón engaigante Falsa, viva la mano La vida de la sorpresa, sorpresa de la novia Maldita el mercado, al suelo que diga La vida de la sorpresa, sorpresa de la novia Maldita el mercado, al suelo que diga Maldita el mercado, al suelo que diga Maldita el mercado, al suelo que diga